Pues eso es algo que jamás cambia por aquí. Las fiestas. Bueno, espero que te quedes. Más amigos siempre nos hacen más felices. Pero... mi cuerno... ¿Sabes? Tu cuerno es muy poderoso. Igual que la ponía a la que pertenece. Sí te había dicho que quiero mostrarle a todo el mundo en Equestria lo que puedo hacer, ¿verdad? Gracias. 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 ¡Gracias!